Ahora en Vida Kids, efemérides. Soy Laura y en las efemérides de hoy hablaremos de Ramón Matías Mella. Los dominicanos recordamos el 207 aniversario del natalicio de uno de los padres de la patria, Matías Ramón Mella, quien nació un 25 de febrero de 1816. Mella fue un militar, un político y un activista dominicano y es uno de los padres de la patria junto con Juan Pablo Duarte y 10 y Francisco del Rosario Sánchez. Es conocido por haber disparado el trabucazo la noche del 27 de febrero de 1844 en la Puerta de la Misericordia, dando comienzo a la guerra de independencia por el país. Ahora en Vida Kids estamos celebrando el Día de la Independencia Nacional. La Independencia Nacional fue un 27 de febrero de 1844 donde nos liberamos de Haití. La isla española duró 22 años ocupada por Haití. El 27 de febrero de 1844, Matías Ramón Mella llegó a la Puerta de la Misericordia y disparó el legendario trabucazo, donde Francisco del Rosario Sánchez hizo la nueva bandera dominicana a gritos de Dios, patria y libertad. Los dominicanos celebramos nuestra patria, que fue un 27 de febrero de 1844 con mucho orgullo. Esto fue Vida Kids, el programa de los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Us meantad que sia no! ¡Disakab EyesRIbete al canal! ¡Gracias!